Buen día y bienvenidos, en esta ocasión vamos a hacer una solución generalizada para los problemas de input que estamos teniendo Les prometí que les iba a contar cual era el problema que había surgido con nuestro menú El problema es el siguiente Cuando nosotros salimos del menú principal y entramos al menú options Tenemos el botón de aceptar de manera presionada Cuando salimos del menú options apretando cancelar Entra el proceso del menú principal y al estar todavía la tecla cancelar presionada sale también de este menú Por eso es que al querer salir de un menú se sale completamente del todo Entonces lo que necesitamos es manejar el input de una manera generalizada que no pueda repetirse Nosotros habíamos utilizado en este script unas trampitas para que esto no ocurriera con las teclas Pero la verdad es que se está volviendo demasiado frecuente este problema y necesitamos una solución más general Así que vamos a hacer un nuevo singleton que maneje nuestro input Para eso vamos a crear una escena nueva que va a tener un nodo que se va a llamar input Esta escena vamos a guardarla En logics ¿Dónde está? Logics Input Y va a tener su script Guardado en el mismo lugar Y vamos a crearle un nodo de hijo Que se va a llamar down para empezar Que va a tener también su propio script En esta misma ubicación Que se va a llamar Action.gd En este input Vamos a exportar una variable Que va a ser el nombre de la acción que vamos a estar siguiendo En ready vamos a hacer que funcione el proceso Vamos a tomar una variable Un par de variables auxiliares Var PreviousState IgualFalse Var CurrentState IgualFalse Esto va a guardar Si La variable Está siendo presionada O no está siendo presionada Entonces ahora en Proxess Vamos a preguntar Si nuestra acción está siendo presionada If Input IsActionPreset Action Es más Ni siquiera preguntamos Directamente PreviousState Igual CurrentState Porque es el del proceso anterior Y CurrentState Pasará igual a IsActionPreset Action De esta manera Vamos a tener Guardados Si estaba presionada la acción En el frame anterior Y si estaba presionada la acción Este frame Entonces ahora vamos a agregar Dos funciones más Func Is Action Just Press Dos puntos Y vamos a retornar Si recién Acaban de presionar la acción Entonces Previous Tiene que ser False Y Current Tiene que ser New Retorn PreviousState NotPreviousState And CurrentState El anterior Falso Y el actual Verdadero Func Is Action Just Release Todavía no lo usamos Pero lo podemos necesitar Return PreviousState And Not CurrentState Antes estaba presionada Y ahora ya no está más presionada Muy bien Ahora Vamos a este nodo Le asignamos un valor Down Y vamos a empezar a duplicarlo Y a crear todo el resto de los inputs Que vamos a necesitar Estamos utilizando Up Left Right Right And We Accept We Accept Vamos a aplicar más We Cancel We Start Start We Select We Vamos a empezar a llenar Aquí Up Left Es más Podemos Obviar esto Y aquí en Ready Action Igual GetName Y de esa manera Va a utilizar el nombre del nodo Como Action Entonces aquí en nuestro script input Lo único que vamos a tener es Referencias a nodos OnReady Bar Down Igual GetNode Down Vamos a copiarlo Up 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 Left Back We accept We cancel We start We select Muy bien Son 4,8 Muy bien Voy a empezar a copiar aquí App Let Right Accept Cancel Excelente We no lo necesitamos más Este va a ser nuestro script y este va a ser nuestro singleton Ahora vamos a Project Settings Autologad Y vamos a agregar esta escena Logix Input Sn Vamos a agregarlo Y esta clase Input Tiene que estar después de la constante En caso de que más adelante vayamos a usarla Y antes de la GUI Porque la GUI va a utilizar esta clase Input Muy bien Cerramos esto Podemos cerrar estos scripts Y Vamos a Options Podemos borrar esta variable Last Input Y reemplazar Este bloque por Input Punto Down Punto Is Action Just Precept Aquí para Up Aquí para Right Aquí para Left Aquí para Cancel Aquí para Accept Bien Y ahora tenemos que Terminar de borrar las referencias A Last Input Esto borramos Y esto va a ser Un nivel menos Borramos aquí Un nivel menos Borramos aquí Todo esto va a ser un nivel menos Borramos aquí Todo esto va a ser un nivel menos Bien Debería bastar Para esto Esto ya no lo vamos a necesitar Guardamos este script Y vamos al script de MyMenu Y vamos a repetir el mismo trabajo Down Up Accept Accept Cancel Muy bien Muy bien Vamos A nuestra GUI Y vamos a ver Y vamos a ver Donde Presionamos Este es algo que yo había Utilizado Para intentar Editar Editar No lo vamos a necesitar más Quiero pensar Lo mismo aquí ShowMenu Options Bien Y vamos al script de rojo Vamos a cambiar Isaac Tien Preser UDistart Por UDistart Y vamos a ver Que ocurre ahora Rojo camina Al presionar Start Funciona el menú Que al mantener presionado Un botón No avanza Presionar Cancel Sale Al entrar en Options Por más que mantenga apretado El botón No pasa nada Al presionar Cancel Hemos recibido un error Pero Ahora lo vamos a probar Con el botón Cancelar Ha salido también del menú Ups Vamos a averiguar Cual era ese error Ahora no está abriendo El menú Y me pregunto por qué Muy bien Me llegó un tiempo Encontrar el problema Pero ya lo resolví El problema Que estábamos teniendo Era que Esta función En la que está haciendo Este llamado Está dentro de FixesProcess No dentro de un Proxes común Entonces de esa manera Hay muchos frames Que se salta Entre un FixesProcess Y otro Y ese es el momento En el que La mayoría de las veces Presionamos la tecla En cambio En todos los otros Elementos de la UI Funcionaba correcto Entonces Lo que vamos a hacer Es mover esto A un Proxes común SetProcess True Func Proxes Hmm Que dilema Func ProcessDelta If En Moving Punto LengthSquared Igual a cero Si no nos estamos moviendo Vamos a hacer este chequeo Así vamos a probarlo Vamos a presionar Start Sigue sin funcionar ¿Por qué sigue sin funcionar? Ah Claro Porque Lo cambié por UI Cancel Haciendo mi explorador Haciendo mi explorador UI Start Así Presionamos Start Abre Presionamos Start Abre Perfecto Entramos en Option Podemos cambiar Los valores que queramos Con el cancel Va a volver O entrando Con este cancel Va a aceptar Va a volver Cancelando O poniendo Exit Va a cerrarse el menú Y va a continuar el juego Fantástico Lo último que voy a Comentarles Antes de irnos Es que Me había olvidado De borrar estas niñas Voy a reducir esto Este no va más Esto no va más Esto no va más Esto no va más Ya no lo necesitamos más Y ya tenemos una solución Generalizada Para todo el resto De la UI Que vamos a estar haciendo Perfecto Bueno Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos en el próximo video